¡Suscríbete! Van de carreras, nubes, velocidad A fondo el gas, en pie de tierra Una gran retención Hace un tapón de todo el centro Nervios, aplos de piel Super tensión, peligro de rebelión Chicos, 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 torpes y agresivos Pobres chicos, neuróticos perdidos Chicos, 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 carpo y supertivos Sorprendidos en gristis post-domigos Duro boxeador Un solo punch y me fulminas Tímido bailarín Haz un approach y me conquistas Soy fácil de abordar Con poco más de una sonrisa Dejo de funcionar En cuanto sas Me flechan el corazón ¡Hey! Chicos, chicos, chicos Super divertidos Fuerza, chicos No todo está perdido Chicos, chicos, chicos Carpo y supertivos Deprimidos En gristis post-domigos Chicos Chicos, I love you Chicos Chicos, I need you Chicos Chicos, more and more Chicos Chicos, four, three, two Chicos Chicos, chicos, chicos Dolpes y agresivos Pobres, chicos Neuróticos perdidos Chicos, chicos, chicos Carpo y supertivos Sorprendidos En gristis post-domigos Chicos, chicos, chicos Super divertidos Fuerza, chicos No todo está perdido 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 No todo está perdido